Hola, ahora estoy conectando en el aeropuerto de Narita, Singapur, Narita, Narita, Lucho, hay un centro comercial, hay muchas opciones de comida, hay un 7-Eleven aquí adentro del aeropuerto. Si quieres bebida económica, andar 7-8. Mucho más barato que en otro lado, consigues bebida, por un dólar, un dólar cincuenta, súper barato. McDonald's, un poquito más caro, pero tampoco es la exageración. Común van como desde 8 a 10, 11 dólares el combo. Tiendas de duty free, lo que busques, hay farmacias, hay muchos restaurantes, al menos aquí está una farmacia, y tienen también todo un poco bebidas, lo menos bebidas para ayudar hacia adelante, hotel de un dólar, y generalmente en los aeropuertos siempre es más caro todo un día, hoy en día. Un momento en el Fondo de Norte no es el PROC, este es un Tiempo, que quedará con el Norte no es el área de norte, esto es un Tiempo, que los busques, dicen tú, un Tiempo, que quedará con el Tiempo, que quedará con los Hollocos, que quedará con el Tiempo. Se llaman muy populares y tienen diferentes sabores. Por lo menos esta es de, me imagino que es de verde. El caldo de verde cuesta $323, más o menos como $3.20. Y este es el kicker regular, también el mismo precio. Tiene chocolate, por lo menos que vale $0.95. La caja, suave, cosas bien chéveres. Por lo menos esta la farmacia, muy conveniente. Que no caiga un dolor de cabeza, cualquier cosa. Pero ahí se puede conseguir. Aunque tienen una tienda de souvenir. Para cubrir las botellas, kimonos. Para cubrir las botellas. Para cubrir las botellas. Están $8 en los kimonos. Libros. Están $3.00 Están $3.00. Están $3.00. Están $3.00. ¿Qué tienen? las que más vemos, las de Duty Free, con todos los aeropuertos, como aquí tienen la tienda y vamos a ver los sabores de los kick-ups, porque sé que tienen varios sabores, son como galletas, dulces, caja de bombones por 20 dólares, ¡Gracias! Un pán, un pán salado, un pán salado y un pán salado. Todos los bombones vienen, pero adentro son fresas. ¡Oh, claro! Un santo... La fresa de dentro es natural, y es cubierta de chocolate blanco. La fresa de dentro es una pica de uva, de té verde, de fresas, y también los famosos coquis de melón. Los coquis son una caja de 8 dólares, de 15 paquetes pequeños, y los tics son 15 dólares. Aquí están más caros, hay que comprarlos allá donde están el 3 dólares. La caja no es muy grande, no es muy diferente el tamaño tampoco. Vamos a ver qué más vemos por acá. Es súper grande, así que no sé cuándo voy a comprar por este lado. Aquí están dando más samples, vamos a probar, a ver qué hay. Creo que está una muchacha dando samples, o para probar, un pedacito. Aquí están los electrónicos. Hola, ¿no? Hola, ¿estás haciendo un trabajo de video? Sí, hola. Sí, vamos a probar. 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 ¿Qué es esto? Ah, estás viajando, así que... Sí, cheese cookies. Ok, cheese cookies. Vamos a ver qué saben. Caballetas de queso. La, 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 la. No. Wow. Cream cheese, mascapona cheese. No, tiene mascapones, queso mascapone. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Nice one. Strawberry. Sí, strawberry. With cheese? No, chocolate. Just white chocolate, I would say. Otra fresa con chocolate blanco, pero es diferente a la otra que probé allí. Esta tiene como una cubierta roja por arriba. Vamos a ver. Let me see. Muy rico. Muy... No? Muy rico. Is that Spanish you're talking? Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Delicioso. You can say delicioso. Delicioso. Yes. Yeah. Cool. Gracias. So good. Oh my gosh. Thank you. Thank you. Oh. Oh. Esta otra muchacha dando sampo. Es como que me voy a dedicar o imagina aquí en el aeropuerto. A probar cosas. De gratis. Ok. Oh. Esta otra muchacha. Que tiene galletas también de queso, pero este es queso azul. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Se me da alguna probada. Se me da alguna probada. Se me da alguna probada. Oh. Oh. Vamos a ver aquí esta. Uh-huh. Uh-huh. Ok. 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 Let me try it. Ok. 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 Que es de miel. Y con porcelana. Que es este que esta acá. Mmm. Estaban casi igual, pero es tan sabroso, es que eso, es como si hubiera picado, mucha gente, esto está rico, vamos a ver, yo creo que venía de este lado, es donde veo la hora, porque, vale, 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 ok, son 4.50, mi vuelo sale a las 6.10, tengo 20 minutos, ok, aquí están otras mujeres con otras cosas, vamos a ver, hola, 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 what is that, she's cookie, she's cookie, yes, this one over here, yes, this one over here, yes, thank you, me dieron otro, pero este no es mi patita, deberían de tener, creo que están promocionando este, Para ver Ya me perdí Creo que estaba yendo a este lado Si voy para aquí Ok, si Voy a la misma tienda Es que me confundí Que de verdad hay tiendas, tiendas, tiendas Esto parece Un centro comercial Ay Aquí dentro del aeropuerto Para cambio de dinero Vamos a ver como hay Aquí creo que este lado ya no hay Tiendas de ropa Tiendas de ropa Tiendas de ropa Tiendas de reloj Perfumería y cosméticos. Ok, creo que voy a buscar mi puerta de embarque. Aquí está la de... No sé en qué puerta voy a salir. La Delta. La Nilo, Atlanta, Los Ángeles. Detroit. Puerto 25 a la 6 y 10. Por este lado. Vamos a chequear para allá. De la puerta 31 a la 47. Y esto se ve en todas partes aquí en Japón. Tú vas en las calles y hay muchas máquinas de venta de bebidas. Aquí tienen agua, bebida, de helado. Aquí había. Esto es la página de hoy. O sea, la página de В nominees. Lo que va a dar de Will��� Nile. verde, y el de frijoles rojos, red beans, aquí utilizo mucho el frijol rojo para hacer postres y cosas así dulces. Gracias por ver el video. Creo que estamos en Terminal 1, esto es donde salió Delta, United, porque trabajó por los Estados Unidos de América en el país, también está acá en este terminal. Creo que todas las aerolíneas internacionales, debe ser como, sí, debe ser como un terminal internacional. Creo que en Terminal 1. Bueno, realmente, este terminal no ve como mucho. Sí, hay unas que otras tiendas, pero todo está concentrado prácticamente en lo que es el centro del terminal, donde se dividen para las puertas. Ahí hay muchos restaurantes, muchas tiendas duty-free. Ahí está la farmacia, tamatones. Hay varios restaurantes de ramen en rosa. Hay comida japonesa. Pero, sí, aquí, bueno, se encuentran cosas como van a comprar los souvenirs y eso. Pero, más que todo, todo está ubicado en la parte central de todos los terminales. Aquí tienen otra cosa para probar, voy a ver. Está bien. Basta. Hola. ¿Puedo probar? Sí, señor. Gracias. Y esto es... Buttercream. Wow. Es como una galleta de mantequilla, pero sabe como un buttercream. Bastante... Está dulce, dulce, dulce. Wow, está bien sabroso. Es bien cremoso. Está bastante mantequilla con azúcar. Aunque no está muy dulce. Bueno, imposible venir a Japón y comer ramen noodles. Aquí me varios puertos de narita. Compré acá. A ver... Me he tomado esto. Ah... Van desde... 7 a 9. Vamos a probar el... Lo primero, ¿no? Lo primero, ¿no? Lo primero. Vamos a probar. Bueno... La verdad que... Esto es súper, súper rico. Tiene... Tiene... Acá lo que no... Tiene un poquito de... Muros, cebollín, cebollín, son como cigüey, bueno, bueno, ahí voy a dejarlo para terminar el comer, ya me voy a saber, un ratito.